mira esto ya esta en el albón uuuu esta su compa aqui bro esta loco bolas no yo le doy mi like siquiera punto solamente que disparo y pum me dice que reacciona al ultimo video de este intento llegar al maestro despues reacciono asi termino de comer mientras reaccionamos de nato y reacciono a jordan low bienvenidos a un nuevo video de free fire chamos el dia de hoy les traigo un video muy muy especial que tiene dos partes la parte 1 la estoy grabando ahora mismo y la parte 2 la grabare para mañana si este video supera los 300.000 likes aparte de 300.000 likes todo el mundo suscrito y si como ven en el titulo y en la miniatura si es que lo puse me quedé a una partida de llegar a gran maestro por primera vez en free fire resulta que yankee y su novia me consiguieron una cuenta con puntos por 2 para subir de rango el dia de hoy en escuadras ah y por cierto la cuenta es prestada le recargue 10.000 diamantes consegui la mp40 dorada y me puse el nombre donato hacker y me hago unas cuantas kills que parece de hacker gente de hacker y les confieso que me dormi a las 3 de la mañana y me desperté a las 7 para llegar a gran maestro y estuve jugando por mas de 10 horas free fire y reventamos de una forma espectacular pero no llegue cracks me quedé a una partida o mitad de una partida porque es que estaba muy agotado porque dormi muy poco y estuve jugando free por demasiadas horas de hecho aun no duermo y vean mi cara fue porque me echó un baño pero tanto tiempo jugando que hasta la barba me creció loco impresionante a mi tambien ponganse bien y les puse llegando ya por fin a gran maestro lo bajé lo bajé martin en la blanca también hay uno bajé al de la blanca lo bajé hermano esto es re bien bajé al de arriba Amigo, me chéveran dos Pero hay más Mira, mira, mira No te regales, miren Más a uno de blanco Mira, mira, de frente Mira, mira, ahí, con esto Yo ando pegando duro Con un disponente de remera, mirá Donato Tepe Baje a uno, eh, baje a uno Baje a ese, baje a ese Ahí pega re duro con el preciso Sí, baje a ese de arriba Siempre el soco piso Pero ahora está pegando más duro, me parece Sí, hay que romper esa pared Dos paredes, hermano Vení pegame, Donato Te levantó de las muertes Bueno, el de aquí Se bajaron, buenas Lo bajé al de atrás Estaría cheto que Ganato juega la FIFA League Va a su compa revivirlo Baje a ese de arriba Y Ganato juega la FIFA League Exploya Mata a los de atrás Mata a Capita Le dían todo a verlo ¿Qué? Lidísimo, bro Mira acá Ahí viene el soo ¿Te di que tiene la cabeza puntada ahí, Donato? Sí, sí Que vano, te van a reportar Vamos, bro Voy para allá mismo Baje a otro Lo bajé, lo bajé Le quité 1100 Listo, bro No hay duda No hay duda Que los dos streamen mejores Con Precioso De Donato Y Steven Va, creo para mí Después capaz hay alguno que no conozco Vamos Ok, los veo, los veo, los veo Baje a uno En la carita, eh Amigo, Leo Que pegó No, está resarpado, boludo No No, no No se mueve la mierda Mira esto ya Está su compa aquí, bro Primero Que no hay que comparar Ahora estamos reaccionando a este Segundo Es que todos vos Hay que disfrutarlo, gente Pega banda No lo podés negar No se puede negar No, 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 yo soy recibe Mirá, boludo Pero mirá el hack que le pone En Preciso Y encima que está cogiendo El tipo Está cogiendo Venga Pidó de Paraguense Bueno Baje a uno Vamos A ver, a ver No Me quedé a 12 puntos Ay, amigo A 12 puntos Pega re dobro, amigo Pega una banda, boludo Dentro de unos meses Un año mínimo Sí Lo van a empezar a jugar Y se va a hacer Lo que pegó Diego Lo que pegó Cerver No Y se va a tratar de levantar Todo está en manos de Jacón No, yo le doy mi like Si quiere apuntó solamente que disparó y pum Es un crack ¿Cómo mierda hizo? No, es un crack ¿Viste que sirve practicado con AWM4 de su cuerpo? Si, para mover En especial para tener mayor reflejo Con esa mirada del AWM4 Para apuntar más rápido No, lo que pegó serve amigo Todo ponen en el chat Si, fue terrible Aparte, quien lo quiera serve Si, alto clip Es más, le voy a decir Le voy a escribir A serve Alto clip De AWM4 Hermano No, fue impresionante No, ahora lo bajaron No, ahora lo bajaron No, no No No, no Mueren todos No 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 No